Hola a todos y sean bienvenidos al canal de un hincha de River hecho para los hinchas de River. Y si te gusta el contenido no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ningún video con las últimas noticias del más grande. Los jugadores de River que serían titulares en esta fecha eliminatoria. Por la sexta fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, Argentina mañana enfrentará a Colombia en Barranquilla a partir de las 20 horas. Y en el combinado argentino se impone el regreso a las canchas de Gonzalo Montiel, quien aparentemente aparecería en el once inicial. Cachete no había podido viajar a Santiago del Estero porque su testeo PCR seguía dando positivo luego de haber pasado por el coronavirus. Pero afortunadamente la última prueba dio negativa y eso le permitió subirse al avión. Por su parte Franco Armani no corrió con la misma suerte y sigue dando positivo, por lo que quedó marginado del partido mientras que Julián Álvarez volverá a ocupar un lugar en el banco de suplentes luego de su debut oficial en la selección mayor que se dio el jueves pasado frente a Chile. Mientras tanto para Colombia Rafa Borré irá al banco de suplentes. Y otro de los convocados que tiene River en sus selecciones nacionales es Robert Rojas. Por su parte Paraguay va a recibir al líder Brasil y donde el sicario va a ser el lateral derecho con la difícil misión de marcar a Neymar. Mientras tanto Héctor David Martínez, que también fue convocado para la selección guaraní, tienes pocas chances de estar entre los convocados, tal como ocurrió en la jornada del jueves pasado. Y para finalizar, el director técnico de Uruguay en estas últimas horas está definiendo si Nico de la Cruz va a ser parte del once inicial o no. Uruguay va a visitar a Venezuela e irá en busca de los tres puntos para meterse en zona de clasificación. Carlos Sánchez renovó su vínculo en Brasil. El uruguayo transita por la última etapa de su recuperación luego de la rotura de ligamentos que sufrió en una de sus rodillas hace más de ocho meses. Y en el medio de esta situación, debió resolver su futuro como futbolista debido a que el próximo 30 de junio se le vence su vínculo actual con Santos de Brasil, equipo donde juega desde el 2018. Cuando todo parecía encaminarse a que el uruguayo iba a quedar libre y con el paso en su poder, finalmente en las últimas horas hubo acuerdo entre la dirigencia de Santos y el mediocampista de 36 años para las próximas dos temporadas. Cabe destacar que Carlos lleva 103 partidos oficiales en el fútbol brasileño y convirtió 26 goles. Así que millonarios, de esta forma queda totalmente descartada una posible vuelta de Sánchez a River. ¿La Copa América arruina los planes de River? Lo que el muñeco espera es que cuatro de sus principales figuras no se vayan después de la Copa América. En River saben que Rafael Santos Borré, Nico de la Cruz, Gonzalo Montiel y Fabrizio Enchileri podrían dejar el club. Los futbolistas son fundamentales en el actual esquema del muñeco y desean no tener que salir a comprar de forma apresurada y a contrarreloj en el inicio del próximo semestre. Si bien Marcelo Gallardo le pidió a la dirigencia que no venda a los jugadores, principalmente a Fabrizio Enchileri, sabe que será difícil de convencerlos para que no se vayan en caso de que llegue alguna oferta desde Europa. Pero es por esto que espera no tener un mercado de pases agitado y poder contar con sus figuras para el último tramo del año, donde está en juego ni más ni menos que la Copa Libertadores. Si bien en River todavía no hubo ofertas formales, desde el millo saben que pueden llegar. Rafael Borré, por ejemplo, está a días de ser jugador libre y podría negociar con cualquier club si así lo desea. Mientras que Gonzalo Montiel tiene contrasto hasta diciembre del 2022, pero podría irse en cualquier momento si llega una oferta convincente. Pero la principal alarma está en Fabrizio Enchileri, que es el futbolista que más llamados recibió, donde tanto el Alasio como el Villarreal vienen consultando por él. A su vez, el más tranquilo es Nico de la Cruz, quien todavía no recibió ninguna oferta, pero siempre está rondando la idea de irse a Europa. La verdad sobre el tema Lario. La bomba del mercado explotó ayer en la noche, cuando se dio a conocer la noticia de que River aceleró y va por todos por Lucas Alario. El delantero que se marchó a mediados del 2017, luego de que el Bayern Leverkusen ejecute la cláusula de 25 millones, hoy en día no está pasando por su mejor momento. Y en los últimos días, recibió el llamado de Marcelo Gallardo para tentarlo con regresar de cara a una Copa Libertadores, que se retomará tras la Copa América. El millonario está en una situación bastante compleja, ya que Rafa Borré quedará libre el próximo 30 de junio. Ya hubo una charla entre el colombiano y los dirigentes, donde mostró una buena predisposición para generar un nuevo vínculo, siempre y cuando no aparezca algo del fútbol europeo que lo seduzca más. Ante esta situación, el muñeco ya tomó nota que puede perder a su goleador, y que es momento de asegurarse la llegada de otro igual de importante. El retorno de Seba Driuzzi, del cual se viene hablando desde febrero, hoy en día está bastante trabado. Y fue así que Gallardo levantó el teléfono y tanteó a Alario, quien hoy en día se encuentra en la Argentina, recuperándose de una lesión en el predio de Seiza, para ver si llega a disputar la Copa América con la selección. Está claro que desde lo económico, River no puede competir, pero el entrenador buscó seducir desde el aspecto deportivo. Alario analizó la situación, ya que hoy en día no es titular en el Bayern, y su deseo es tener mucha continuidad pensando en ser parte del Mundial de Qatar 2022 con la camiseta celestil blanca. Es por esto que el goleador de 28 años tomó una decisión y le comunicó a River que no ve como a los ojos retornar para volver a ser el que deslumbró a todos con su 41 goles en 82 partidos vistiendo la banda roja. Con el supuesto visto bueno del futbolista, ahora solo queda entablar las negociaciones con el equipo alemán. Y hay una situación clave en esta historia, y es que el oriundo de Tostado le queda un solo año de contrato, lo que haría más económica su ficha. De todas maneras, no se descarta que puedan incluirse futbolistas en el medio como parte de pago, o hasta que el goleador renueve su contrato con el compromiso de que lo dejen ir a préstamo. Lo cierto es que el llamado de Gallardo existió. Desde la dirigencia River no iniciaron negociaciones ni nada por el estilo. Dicen que esto fue solamente obra de Gallardo y de sus allegados o cuerpo técnico. Desde la dirigencia desmienten todo esto porque ellos no realizaron ninguna gestión. ¿Y esto por qué? Porque le guardan algo de rencor a Lucas, ya que no se fue muy bien de River. Tuvo unos problemitas con la dirigencia, había firmado el contrato a escondidas, entre comillas, y eso en la dirigencia en aquel entonces no cayó muy bien. Así que si realmente se llega a dar esta posible vuelta, tienen que limar las asperezas entre el jugador y la dirigencia, y creo que el que intervendría en esa situación sería el muñeco. Yo, millonarios, le soy sincero y lo veo muy, pero muy difícil que vuelva Lario en este mercado de pases. Pero siendo que el muñeco lo llamó, yo no descarto nada y pongo toda mi fe en las manos del muñeco. Porque si hay alguien que lo puede convencer de resignar dinero y de volver a vivir en la Argentina con todo lo que eso implica, es el muñeco Gallardo. La figura de Gallardo que pudo haber jugado en el Barcelona de Guardiola. Así de fuerte como suena esta revelación, hay quienes confían en que esto se pudo haber dado con la calidad de futbolista. Hoy es una de las mejores armas que posee Gallardo en River, y su calidad parece haber llamado la atención de Pep Guardiola en el pasado. Cuando el entrenador dirigía al Barcelona, tuvo contactos que podrían haber derivado a su arribo en España. Su gran nivel deslumbró en los últimos años en el fútbol argentino, de tal manera que le llegó su turno de ser convocado a la selección. Pero en el pasado estuvo cerca de llegar al Barcelona. Estamos hablando de Matías Suárez, quien hoy es un hombre letal en la delantera del River de Gallardo, pero confesó que ni más ni menos que Pep Guardiola se interesó en él cuando dirigía en España. En su momento, Pep habló con mi representante para jugar en el Barcelona, pero no puedo decir mucho más, reveló Matías. Lo cierto es que cuando esto pasó, él estaba en el Anderlecht de Bélgica previo a su retorno a la Argentina, pero pese de haber estado tan cerca, agregó, después, todo quedó ahí, en la nada, concluyó Matías. Y vos, Millo, ¿te lo hubieras imaginado tirando paredes con Messi con la camiseta del Barça? Hoy por hoy, Mati es quizás la carta más fuerte que tiene el muñeco en la delantera de River. Su calidad, tanto para crear juego como para definir las jugadas, hizo que Lionel Scaloni se fije en él para la selección argentina, un lugar a donde el atacante quiere volver. Y hasta acá el video de hoy. No olviden darle me gusta, suscribirse y activar la campana. Y también síganme en mi Instagram, que le va a estar apareciendo acá en la pantalla. Nos vemos en una próxima entrega.